... Mi primer horno, la primer prueba de fuego, aquí está, desde Europa, Michoacán, para amigos del horno. Vean ustedes como lo fabricé, tiene entrada por aquel lado, y salida por este caño, por esa chimenea, por acá tenemos nuestras entradas de aire también, por acá tenemos nuestras entradas, Ya la ven aquí, están en las lumbres, y, pues estamos en la primera, la primera prueba, y, pues no se le ven fisuras, porque lo acabo de poner, lo acabo de poner, Como lo ven, miren. Hoy se está viendo, todavía va a terminar lo que es, la salida de la chimenea, que va a salir hacia aquel lado, y aquí tiene su difusor, para cerrar o abrir, pero todavía ahorita todavía no está terminado, pero, ahí va. Saludos amigos, espero que les haya gustado este video, bien, pues me he terminado, ya prácticamente estuvo de acá abajo, me lo voy a tener tanto a ir lejos, para que me he terminado, que le di tipo piedra, rústico, Todavía falta de detalles, pero, ahí está, todavía falta, hoy estoy en la prueba, de fuego, primeramente, lo cual, está, estaba a 200 grados centígrados, saludos.